Él va a mi casa mañana ayer y me dice que él no va a pagar ningún motor porque dice que su cuenta me va a pagar. Y yo digo yo, porque yo estoy enfermo, y yo le digo para que me dé mi cuarto. Dice que no, que no va a pagar nada. Y tiene los cuartos aquí, en la compañía, porque hay los botones de la compañía. Ahí los botones, estaba junto con él, estaba en seguridad. Y los botones, por sus actuaciones de él. Y allá va con un toro. Y me salga solo, me meto en el cuarto y me refugio para allá adentro. ¿Lo trancó? Me trancó para saludarme, si podía. ¿Qué dijo? ¿Y qué hizo después de esos dos? Me escogí un bar para él. Yo escogí un bar, salió huyendo. Y andaba con una mujer que tenía manzana, que yo quedaba con ella también. ¿Qué le contrató a ese hijo, usted no? No, él no vio conmigo. Yo me escogí un bar conmigo, porque ella cae por más de cien veces, el robo con el motor. Es una droga, es que es una droga para amenazarme, para meterme miedo, porque a mí no me amenaza él no. Él me tiene que ver que me tiene miedo. ¿Entonces él qué hizo con el motor suyo? No, él está ahí andando ahí. Yo tengo la maté con el equipo y andando ahí. ¿Ese lo llevó? Él andando ahí. Él andando ahí. ¿Entonces qué le pide usted a las autoridades por esa asistencia de su hijo? Casa, cálcer. Porque el ladrón tiene que estar estancado, el ladrón tiene que estar suelto. El ladrón tiene que estar estancado, eh. El ladrón suelto es lo que hace daño. Ahora, si va a mi casa, yo voy a caerse, porque yo le voy a meter tres palos bien dado. ¿Cómo se llama él? Carlos Becero. ¿Él se creó con usted? No, se creó con los abuelos. Y cuando yo fui a ella, que le digo, ¿dónde está allá? Contaba un muchachito. Me callé, el abuelo le metió preso y le digo, la edifica ahí, vea, vea, señor, la edifica ahí. Usted no está metiendo preso a su papá porque lo está castigado. Usted se va a morir, está bajo la pasada ahí. El abuelo se murió y el que quería con el problema soy yo. Pero yo lo boté de mi casa. Yo no vivo conmigo, ni lo quiero, José Ro. ¿De dónde es usted? De Salsero. ¿Y su hijo, cómo se llama? Carlos José Ro. Pero él no vive allá, él vive ahí, buscándose.